Mujeres por aquí Mujeres por allá Siempre soy muy feliz No dejo de gozar Mujeres por aquí Mujeres por allá Yo siempre soy feliz No dejo de gozar Todos se preguntan cuál es el secreto Porque todo el tiempo yo vivo contento De tarde o de noche Por la madrugada Siempre las mujeres Yo le pongo, le pongo Contento y alegre Contento y alegre Contento y alegre Para las mujeres Contento y alegre Contento y alegre Contento y alegre Para las mujeres Compadre Callito Dango Esto es sabrosura ¡Claro que sí, Yoto! ¡Ay! ¡Toca, toca, Eymar! ¡Y este es el folclor de mi tierra! ¡Nos morderon! ¡T salmon lobo, Celenose! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Soy un hombre muy feliz Que tengo un millón de amigos No dejo de sonreír Porque Dios está conmigo Me invitan por aquí, me invitan por allá Yo siempre soy feliz, no dejo de cruzar Me invitan por aquí, me invitan por allá Siempre estoy muy feliz, no dejo de bailar Todos se sorprenden, ¿cuál es el secreto? Por fin, todo el tiempo, yo vivo contento Me tardió de noche por la madrugada Siempre las mujeres me ponen, me ponen Contento y alegre, anda, contento y alegre Contento y alegre, para las mujeres Contento y alegre, contento y alegre Contento y alegre, para las mujeres Dime Callito Yo soy Callito Bangón, que parranda tan sabrosa Y se forma el rumbón, con mi amigo Checo Acosta Con Callito por aquí, y el Checo por allá Mujeres por aquí, todos van a gozar Hay Callito por aquí, y el Checo por allá Acordio por aquí, y la flauta va a sonar Y la gente como brosa, escuchando esta canción Porque canta Checo Acosta, hay con Callito Bangón La flauta por aquí, la caja por allá Callito va a cantar, y el Checo va a gozar Callito por aquí, la gente va a gozar Nos vamos a un balacosta, bailando en carnaval ¡Cantando y alegre, y el Checo! Hoy agradezco por la invitación El placer es el mío, Checo, Dios te bendiga Compadre Fularingo Restrepo Y Juan Mancera Seguimos produciendo A diario, a diario ¡Que viva el fulgurre! ¡Y que viva la ciberfesura!